Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Notiu, el noticiero federal de nuestras universidades públicas. Vamos a compartirles las últimas novedades universitarias. Desde la Universidad Nacional de San Juan, les presentamos un espacio de recreación vital para las niñeces. La Escuela de Verano, organizada por la Secretaría de Bienestar Universitario del Rectorado. Un proyecto destinado al encuentro y la recreación a través de distintos deportes. Y nuestra ciencia genera un gran impacto en la sociedad. Investigadores del Instituto de Estudios Inmunológicos y Fisiopatológicos de la Universidad Nacional de La Plata y el CONICET fueron convocados por médicos del Hospital Universitario La Paz de Madrid para realizar los estudios preclínicos para el primer trasplante de intestino en un donante con muerte cardiocirculatoria. Yéndonos a la región más austral de nuestro país, el equipo audiovisual de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego viajó a la Antártida para documentar el trabajo de los científicos en la campaña de verano. Sus protagonistas nos cuentan esta valiosa experiencia profesional y humana. Acompáñanos ahora a ver toda la información universitaria. Un servicio muy importante que brinda la Universidad Nacional de San Juan es la Escuela de Verano organizada por la Secretaría de Bienestar Universitario del Rectorado en el Complejo Deportivo Número 1, el Palomar, como sede principal para los niños. En ella también se incluye la Escuela de Deporte y Aventura para chicos y chicas de 12 a 17 años. Nosotros trabajamos con edades desde los 4 años hasta los 11 en lo que es el turno mañana. Bien, grupos por edad. Grupo número 1, 4 años. Grupo número 2, 5 años. Y así hasta el grupo número 8. Por la concurrencia que tenemos y la demanda, hemos tenido que, en ciertos grupos, justamente abrir las secciones. Las secciones son A y B, bien, porque justamente es una cuestión de mucha demanda. Así que para atender a esa demanda, nosotros la oferta que pudimos contemplar es justamente esa. Como ahora pueden ver, de fondo tenemos justamente la natación como eje, uno de los ejes fundamentales. Otro eje es el tiempo libre y vida en la naturaleza. Y otro eje también son los deportes federados y los deportes alternativos, como también el espacio de esparcimiento y recreación. Siempre primando la seguridad, antes que nada, y la capacidad nuestra de brindarles a los chicos un contenido que ellos se vayan con un aprendizaje. Bien, no solamente en el ámbito de la natación, sino todo lo que es las actividades en seco, que se llaman, que son tanto los deportes como los juegos. Siempre un contenido trabajando los profes para que los chicos puedan justamente aprender. Este año, la escuela de verano finalizó con diversas muestras acuáticas. También en simultáneo, se realizaron otras actividades, en especial del deporte de aventura, como campamentos y salidas a lugares atractivos para la vida al aire libre. De este modo, la universidad brinda un servicio que tiene alto impacto, no solo en la familia universitaria, sino extendido al resto de la sociedad. En junio de 2022, Emma, que es una bebé que en ese momento tenía 13 meses, recibió un trasplante de intestino de un tipo de donante, que se llama donante nasistolia, que no había sido utilizado nunca hasta el momento. En el caso del trasplante, desde el 2006 empezamos a trabajar en colaboración con un grupo de la Fundación Favaloro, que empezó un programa de trasplante que es único en Sudamérica, que implica trasplante de intestino y multivisceral, que son técnicas muy sofisticadas, que se aplican en determinados casos y que requieren, tienen grandes desafíos desde lo quirúrgico, desde el manejo del paciente y desde lo inmunológico. La parte más innovadora de todo esto es que hay ciertos pacientes que fallecen en una unidad de terapia intensiva, es decir, que fallecen por una parada cardíaca, ese corazón deja de irrigar todos los órganos y hasta hace un tiempo solamente se utilizaban órganos de ese tipo de donantes, creo que hígado y riñón, no mucho más que eso. Ahora, a partir de lo que nosotros fuimos observando, fundamentalmente también lo que veían en la clínica los cirujanos en España, que macroscópicamente ellos veían que los intestinos no se veían mal, no estaban con una mala calidad, sin saber lo que podía pasar ya desde el punto de vista más microscópico o desde el punto de vista más funcional. Entonces, ellos nos trasladaron esa problemática para que nosotros podamos evaluar eso. Y eso fue lo que hicimos en nuestro estudio experimental. El grupo de investigación acá de La Plata, el rol que tiene es que aportó la evidencia científica para que el equipo de cirujanos del Hospital La Paz de Madrid dé ese paso y lleve de lo que nosotros observamos en el laboratorio al escenario clínico y, bueno, se haya podido efectuar este procedimiento de trasplante y EMA, que estaba en un estado muy, muy delicado, reciba el intestino que tanto necesitaba. Es muy emocionante ver que los experimentos que uno realiza día a día en la mesada tienen una aplicabilidad a nivel clínico y ver la evolución positiva de una persona, una bebé, que recibió este injerto es muy reconfortante para nosotros como grupo. Esto es otro ejemplo de muchas de las cosas que buscamos del instituto, que es poder conectar los trabajos que hacemos en la mesada con muchas veces realidades, enfermedades, una ayuda concreta, un cambio, una mejora en alguna técnica y eso que de alguna manera se pueda respaldar desde nuestro trabajo. Entonces, en este caso es un ejemplo que realmente nos da mucha satisfacción, orgullo. Es un poco el sentido de para qué estamos trabajando. Con este hito en la historia del trasplante, por supuesto, como grupo nos genera una satisfacción muy, muy grande. Hacer ciencia para nosotros es lo que nos gusta, es nuestra vocación y, por supuesto, poder hacerla de manera traslacional. O sea, que lo que hacemos en la mesa, como decimos nosotros, tenga un impacto a nivel social. Es la verdad una alegría muy, muy grande y más cuando uno ve que se benefician, en este caso, personas de una edad tan corta. El resultado, cuando tiene, más allá de lo experimental que puede dar, puede no dar y genera frustraciones en el día a día, cuando, bueno, cuando pasan estos hechos en donde la aplicabilidad, el impacto es positivo, es lo que uno lo hace seguir en este campo tan hermoso como es la ciencia. Hay momentos, estos particularmente, que uno dice, bueno, lo que yo hago verdaderamente tiene un impacto en la sociedad y verdaderamente llena el alma. Cuando yo me enteré de Ema, yo tengo una hija de la misma edad de Ema. Y cuando la vi, la verdad que fue como muy impactante decir, bueno, dar una mano en esto es increíble. Desde el área de producción audiovisual de la Universidad de Tierra del Fuego, en conjunto con el Instituto Antártico, estuvimos trabajando para poder hacer el registro audiovisual de la campaña Antártica. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que significa es que trabajamos en conjunto para registrar y documentar el trabajo que los científicos hacen durante la campaña de verano en la Antártida. Concretamente pudimos enviar a un realizador nuestro, un documentalista, Guido de Paula, que viajó a la Antártida y estuvo filmando durante más de un mes el trabajo que hacen distintos científicos argentinos en la base Carlini. Laboralmente fue una experiencia única, de las más importantes que tuve en mi carrera. Primero por la incertidumbre, todo lo que es la logística, de llegar hasta allí, no es algo sencillo. Luego, por un tema de plazas tuve que ir solo, entonces tuve que administrar todo mi equipo y toda la disposición del plan de rodaje un poco en solitario. Y luego la experiencia allí del registro fue muy linda. La verdad que los científicos y toda la dotación de la base siempre muy abierta a participar, a ser parte de este registro que va a poner en valor el laburo y el trabajo que hacemos como país allí. Con esto lo que vamos a hacer es un conjunto de micros, audiovisuales y piezas de divulgación que van a servir para divulgar, difundir el importantísimo trabajo que hacen nuestros científicos en la Antártida. Tuve la posibilidad de cubrir diferentes grupos, desde gente que trabajaba con pingüinos, otros con mamíferos, gente que estudia el lecho marino de la caleta Potter, gente que estudia los océanos, investigaciones que llevan, por ejemplo, más de 30 años y que son muy importantes para poder entender qué es lo que está pasando con el cambio climático que, como sabemos, a la Antártida siempre le pega más duro. Es destacable lo que hacen los científicos argentinos en la Antártida, casi siempre con pocos recursos o con recursos limitados, muy dependientes siempre del clima, del viento, de la nieve. Bueno, lo que pude aprender también en este viaje es que la ciencia en la Antártida no es un capricho. Argentina está reclamando soberanamente un territorio y esa soberanía se hace a través de la ciencia, a través de la presencia también, pero a través de la ciencia. Para nosotros, como Universidad de Tierra del Fuego, es muy importante que todo lo que tiene que ver con la Antártida, en este caso el registro de piezas audiovisuales, lo podamos hacer desde la propia provincia. Muchas veces lo que tiene que ver con la Antártida se hace desde Buenos Aires. Comenzar a brindar servicios a la Antártida desde Tierra del Fuego, para nosotros como Universidad de Tierra del Fuego, es muy importante. Y a nivel personal, también fue fuerte estar lejos de la familia tanto tiempo, quizá con una conectividad no tan fluida, pero bueno, valió la pena, a uno lo nutrió mucho y la verdad que es muy recomendable. Seguimos con más NotiVoo. Si hablamos de búsquedas y hallazgos, científicas del Centro de Investigación en Biofísica Aplicada de Alimentos del CONICET y la Universidad Nacional de Santiago del Estero están desarrollando un snack saludable con hortalizas regionales. Este producto conserva las propiedades nutricionales de los vegetales y se presentaría como un sustituto de los alimentos ultraprocesados. Graduados y estudiantes de la Universidad Nacional de Entre Ríos reflexionan sobre la importancia de la extensión en la Universidad Pública en el marco del segundo encuentro de extensionistas. Conoceremos testimonios de estudiantes que nos comparten emotivas palabras sobre este espacio de encuentro tan importante para la comunidad universitaria de la región. Y desde la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires nos cuentan un proyecto de investigación que consiste en el estudio de diferentes materiales como el hormigón, el asfalto, los aceros, la madera para la construcción de viviendas, puentes y grandes estructuras. No se vayan, seguimos con toda la información universitaria. El Centro de Investigación en Biofísica Aplicada y Alimentos se creó como Instituto de Doble Dependencia luego de un programa de federalización de la ciencia impulsado por el CONICET. Desde el 2017 se instauró como polo de desarrollo científico en la transferencia al sector alimenticio. Actualmente desarrolla un producto a base de zapallo y zanahoria. El Instituto cuenta con grupos que hacen investigación más básica y otros que hacen aplicadas y algunos hacen desarrollos tecnológicos. Entonces, el objetivo general del Instituto es resolver problemas del sector agroalimentario que es una actividad productiva de Santiago del Estiromo muy importante. En este proyecto lo que nosotros intentamos hacer es obtener un producto deshidratado para consumirlo como SNAC, que son productos versátiles, de fácil acceso y prácticos. En este proceso, lo que nosotros hicimos, a diferencia de los SNACs que podemos encontrar en el comercio, es incorporar al secado convencional con aire caliente un paso anterior, que es el microondas. Lo que nosotros observamos es que la incorporación del microondas como una etapa previa le da una textura diferenciada al producto, que los podría asemejar a los productos fritos, pero sin ser este producto fritos. El proyecto representa una solución innovadora para crear un alimento saludable con las hortalizas regionales, combinando tecnologías para conseguir propiedades de textura similares a los fritos convencionales, pero con propiedades nutricionales únicas. Los vegetales como lo son el zapacho y la zanahoria son fuentes de vitaminas, de minerales y de antioxidantes, que son nutrientes fundamentales para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Además, poseen o aportan buenas cantidades de fibra. La fibra va a ayudar a aumentar la sensación de saciedad de nuestro organismo, va a regular las funciones intestinales y va a contribuir a controlar los niveles de glucosa y colesterol en sangre. Trabajar con vegetales de nuestra provincia sabemos que es muy importante porque lo que pretendemos también es darle valor agregado a productos que cuando hay sobre oferta te baja demasiado el precio de los mismos. Entonces consideramos que aplicar un proceso, una industrialización a un producto que le dé un valor agregado es muy significativo para los productores. El zapacho es uno de los principales vegetales nativos de Santiago del Estero y este desarrollo le añade un valor agregado para su comercialización. En esta etapa, los científicos ya determinaron las características del producto en sabor, aroma y textura con ensayos sensoriales para que sea agradable al contacto con el paladar. Lo que buscamos es obtener un producto con buenas características tecnológicas en cuanto al sabor, el aroma, la crocanticidad, buenas propiedades de textura, pero que a la vez presenta un perfil nutricional saludable. Es innovador y estamos en curso porque nosotros todavía tenemos pendiente la reformulación de este snack y el gran desafío es poder, junto con los aportes de los otros grupos, incorporarle principios activos, vitaminas, sustancias minerales en los que estos vegetales son limitados. Actualmente, las guías alimentarias para la población argentina recomiendan un consumo de frutas y verduras de 5 porciones por día. Este número, según las estadísticas, como la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, no están cubiertos en su totalidad. Estas estadísticas reflejan que en Argentina no se consumen más de dos porciones de verduras por día. Por lo tanto, este snack saludable podría ser una alternativa para incentivar el consumo de las verduras, sobre todo en niños y adolescentes. En el marco del segundo encuentro de extensionistas de la Universidad Nacional de Entre Ríos, dialogamos con estudiantes y docentes sobre extensión universitaria y universidad pública. Cuando tuve que decidir que estudiar, nunca dudé en que sea en la universidad pública. Y luego, cuando fui estudiante, ahí pude ver que la extensión universitaria a la universidad pública es sumamente importante. La verdad que acercarnos a la comunidad, hacer proyectos, acciones, poder ayudar en lo que podemos, tanto que la demanda sea desde la universidad hacia el exterior o desde el exterior hacia la universidad, la verdad que esa posibilidad es importante y la universidad pública le da un poco de eso, esa importancia que se merece, digamos, la extensión. Para mí fue muy importante. El 50% de mi carrera se lo doy la extensión porque me brindó lo que yo en los libros no encontraba, que quizás el trato con las personas, desenvolverme en la comunidad, adquirir herramientas de la parte de la cuestión social. Y luego, cuando muteé a la graduación y ahora puedo dar mis primeros pasos en la docencia, obviamente que todas esas herramientas me sirven para multiplicarla en mis estudiantes y darles una vivencia real de mi propia experiencia hacia ellos y contagiarlos, como nos venían diciendo hoy los disertantes, de que esto se tiene que multiplicar y que tiene que ser un conocimiento colectivo. Poder generar y ayudar a la comunidad me parece primordial hoy en día para fortalecer la democracia, fortalecer las relaciones humanas. Me parece que se trata un poco de eso, de habitar más humanamente el mundo, de habitar y crear relaciones y vínculos, yo le digo más tiernos, digamos. Me parece que es necesario hoy en día y me parece que la extensión es una gran herramienta y una gran parte de la universidad que pueda ayudar a eso. Mi nombre es María José Castillo, soy la directora ejecutiva del Laboratorio de Ensayos de Materiales y Estructuras de la UNOVA, el LEMEJ, que nace en el año 2014 y que se dedica fundamentalmente al estudio de diferentes materiales, entre ellos el hormigón, el asfalto, los aceros, la madera. Fundamentalmente lo que hacemos en el LEMEJ es estudiar pequeñas muestras de estos materiales, materiales que posteriormente van a ser colocados en grandes estructuras, como por ejemplo una ruta, o un puente, o una escuela, o el hormigón de un edificio. Si ese material tiene prevista una duración de 50 años, efectivamente lo que hacemos acá es evaluar que alcance esa vida y que no falle de manera prematura. Antes de la existencia del LEMEJ, estas pruebas se hacían en laboratorios que estaban mucho más alejados de la región noroeste. Hoy en día nuestra universidad se ha convertido en un laboratorio de referencia para estas pruebas y para la comunidad de la región noroeste. A 40 años de la recuperación de la democracia en la República Argentina, la comunidad de la Universidad Nacional del Nordeste homenajea al músico y compositor correntino, Gonzalo del Corazón de Jesús Pocho Roch, y su disco Canciones al Viento. Y para cerrar, el trío de cámaras de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires irrumpe sin aviso en una escena cotidiana de la Universidad para deleitarnos con música en vivo. Los estudiantes participan de esta experiencia musical tan bella como emotiva. La Universidad Nacional del Nordeste revivió el álbum Canciones al Viento, del músico correntino Gonzalo Pocho Roch, a 40 años de su estreno, y en coincidencia con los 40 años de la democracia. Roch falleció en 2017. Era doctor noris causa de la universidad. La Universidad Nacional del Nordeste nos encomendó esta tarea de hablar de los 40 años de democracia. El elenco, dirigido por Aldi Balestra, reunió a los mismos artistas que grabaron en 1983 y a los hijos de los que ya no están. Se presentó en Resistencia y en Corrientes el 26 y 27 de octubre. Por eso hoy van a escuchar algunas cosas muy parecidas a lo de Pocho y otras. Es una relectura en estos 40 años. ¿Qué nos pasó con este chamamé a veces olvidado de los grandes escenarios? Nosotros seguimos, pero esta es nuestra mirada del chamamé de hoy de Pocho Roche. Tu siesta me está llamando desde el verano, aroma de tus pichanas y cielo azul. A piernas sueltas se duerme en tu cama bolsa, borracho con vino dulce de guapurú. Por Santa Rosa me voy al río, piño mis manos de azules, piño mis ojos de verdes, lleno mi boca de grillo, por Santa Rosa me voy al río, iglesa Pucá. De Aya y Té, donde mi infancia iba aprendiendo de tu gente, su sencillez y el saludo igual de siempre. Pueblemos de Aya y Té. Pueblemos de Aya y Té, donde mi infancia iba aprendiendo de tu gente, su sencillez y el saludo igual de siempre. Pueblemos de Aya y Té. ¡Otra vez de Aya y Té! ¡Pueblemos de Aya y Té! ¡Gracias! 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 Y hasta aquí llegamos con Notiu, el noticiero federal de nuestras universidades públicas. Gracias como siempre por acompañarnos en este recorrido de información universitaria. Nos reencontramos la próxima. ¡Gracias!